Muy buenas a todos, Terrarians, y bienvenidos de vuelta a un nuevo video. En esta ocasión estamos en algo bastante interesante, una incógnita del mundo de Terraria. ¿Se puede derrotar a Muldor con el arco de madera? Es una pregunta bastante tonta, la verdad, de aceptar que es bastante imposible solamente pensarlo. Pero bueno, tiene que haber un porqué, porque si digo no se puede, muchos van a decir si se puede, porque bla bla bla. No, no se puede. ¿Y por qué razón? Bueno, vamos a investigar un poquito más dentro del juego de Terraria. Como sabemos, durante la lucha contra Muldor, tenemos muchas cosas que nos limitan bastante el juego. Una de las cosas que tiene Muldor, específicamente el jefe final, Muldor, es lo que conocemos como la mordida lunar. Estarán viendo en el video, que voy a estar pausando para que puedan observar perfectamente lo que me refiero. Y bueno, ¿qué es esto? Es un tentáculo, ok, es una de las habilidades que tiene el jefe, que lo lanza desde su boca y nos muerde. Al momento de tocarnos, como sabemos, nos pone un debufo, que se llama Mordida Lunar en español, y lo que hace es que inhibe la regeneración. No estoy seguro si toda la regeneración, creo que no. Pero básicamente las armas como las tagas vampíricas o el casco, bueno, la capucha de espectral con armas no te curan, ok. No puedes regenerar de esa forma, aunque la wiki dice que sí puedes, o sea, no es visualmente regeneración, pero sí que aumenta un poco tu regeneración al tema de usarlo, así que mira, bien y mal. Lo importante es que no solamente es eso, el problema de matar a Muldor con armas pre-hard mode, inclusive armas algunas del hard mode que no tengan un buen daño por segundo, es básicamente lo que ocurre durante la Mordida Lunar. Probablemente, probablemente, no te lo voy a negar, no eres un mal jugador por no darte cuenta, pero posiblemente no te hayas dado cuenta que cuando Muldor te pone la Mordida Lunar, desde tu cuerpo hasta su boca sale una chispa que se llama Muldor Moon Lich, algo, ok. Básicamente es absorción de vida, lo que hace Muldor es quitarte vida, no te quita vida visualmente, o sea, no te hace nada de daño, pero desde tu cuerpo hacia él sale una chispa, una bola de fuego, la wiki lo describe como si fuera una, bueno, se parece a la flama maldita, a la flama vívida, a la flama viva de color ultra brillante que puedes crear, ya sabes, con entusias ultra brillantes y con flamas vivas del infierno. Bueno, lo importante es que esa cosa viaja hasta su cuerpo y le cura mil de vida, tiene 400 puntos de vida. No es un enemigo, bueno, sí es un enemigo, pero no es un enemigo que te haga daño, tal cual. Lo importante es que, claro, hay que matarlo. Si te absorbe vida y se cura mil él cuando come eso, tienes que matarlo porque si no, aunque le hagas todo daño que quieras, no lo vas a poder matar jamás. Suponiendo que le haces 999 de daño, cada vez que, antes de que tire la cosa esa, pues, lo siento, se va a curar mil. Si lo matas, no se cura, pero bueno, se cura 3 veces, entonces son 3000 puntos de vida por cada ronda de mordida lunar. Así que, básicamente, si no tienes un arma que le haga mucho daño, lo suficiente como para poder derrotar la mordida lunar, no podrás derrotar a Mundor jamás. Nada. Tienes que tener daño suficiente como para matarlo o ignorar la mordida lunar, ¿ok? O sea, que se cure, pero tú da igual, lo sigas atacando y lo matas, ¿ok? Entonces, resumen de la historia. No se puede derrotar a Mundor con armas prejar mode y mucho menos con un arco de madera porque no puede derrotar la mordida lunar. Eso es todo. Bye. Bye.